Música Buenas, soy Siren Condon y a partir de ahora voy a hacer videoblogs semanales bueno dos videoblogs cada semana haré uno el miércoles que lo subiré a las 7 de la tarde y uno el domingo que lo subiré cuando me salga del cuando me salga de y este puto pitido de mierda mira a ver si se puede quitar total, eso el miércoles a las 7 y lo mismo cuando me salga de y el domingo cuando me salga del pie por eso soy 5 seguimos hablando buenas Bad Bad Dead Going to된